Nosotros tenemos aquí ya en los estudios, sentado aquí en el set, a Marcia Rivera. María Rivera, escritora y periodista dominicana, radicando en los Estados Unidos desde hace 30 años. 30 años, o sea, que tienen muchos años los Estados Unidos. 30 años, cogiendo lucha. Buenos días, colega, ¿cómo le va? Buenos días. Cogiendo lucha. Gracias por estar. Déjame decirle algo. Ella es María Rivera, la escritora. Para mí, para mí, es Tati Asensio, porque ella trabajó, trabajamos juntos en el periódico El Caribe, cuando el periódico El Caribe tenía una sesión que se llamaba Estilos de Vida, que dirigía el doctor Gerrán, Emilio Ornes. Ahora, yo tendría que preguntar, María, ¿cuál es el nombre artístico y cuál es el nombre? Bueno, Tati Asensio es el nombre artístico, porque trabajábamos en esa sesión y en lo que se llama Sociales. En las Sociales, sí. O sea, que el nombre periodístico suyo es Tatia Asensio. Sí, eso es, yo soy María Altagracia Asensio. Entonces, cuando trabajábamos... Trabajábamos en Altagracia y Asensio. Pero cuando voy a Estados Unidos, entonces allí como los nombres, cuando te casas cambian. Ahora tengo el apellido de mi esposo y mi primer nombre. Ah, ok. Hay una cosa interesante, porque ayer tuve esa conversación con alguien justo de los apellidos, a propósito de que hay una ley que recién se aprobó aquí, donde le da las opciones a las parejas a decirle el orden de los apellidos. Creo que en Japón existe esa ley, porque conozco alguna, bueno, y este tiene vínculo japonés. Entonces, tengo algunos amigos que tienen hijos y usan los apellidos de la madre, que es el apellido japonés, no sé si por conveniencia comercial o por lo que sea. En el caso de Estados Unidos, cuando usted, por ejemplo, en el caso suyo, usa el nombre de su esposo, ahora de María Rivera, algunas personas que se divorcian e incluso después siguen usando el apellido, porque ya tienen la documentación de esa manera. ¿Allí es obligatorio o es una opción voluntaria de las parejas, por ejemplo, usar usted el nombre de su apellido, o usted tiene la opción de seguir usando su propio apellido? No es obligatorio, pero por conveniencia, cuando tú llegas a aquel país, o sea, a hilarte más con tu esposo y que migración en verdad sepa que es un matrimonio legal. Es muy importante que tú uses el apellido de su esposo. Digamos que es más bien por conveniencia de la estabilidad. Sí, es más bien por conveniencia para migración. Bueno, Tati tiene un libro que escribió ahí sobre un tema muy interesante, y además tiene reconocimiento de la Asamblea del Estado de Nueva York, ¿verdad? Y del Congreso. Y del Congreso de los Estados Unidos, que no lo puede mostrar ahí, y además de un libro que está traducido al inglés y al español. Ah, bueno, este es reconocimiento. Aquí está. Este es de la Asamblea. Este es de la Asamblea del Estado de Nueva York. Aquí está, está en pantalla, María Rivera, y el otro, vamos a poner el otro también. María, ¿y sigue aquí? ¿Dale periodística allí? Siempre he hecho algunas cosas, pero en realidad, como le dije anterior, cogimos lo que se llama mucha lucha. Cuando tú llegas a Estados Unidos, tú eras aquí Tati Asensio, allí tú eres nadie. Todo el mundo es igual. Eso no es que tú tienes el licenciado fulano de tal, no. Usted allí lo que tiene que saber es que tiene que buscar el peso, el dólar. Es lo único, lo más importante. En mi caso, yo traté de trabajar como periodista. En aquello tiempo era bien difícil por el inglés. Y sí conseguí trabajo en Univision para ese tiempo que era como que comenzaba su boom. Pero, ¿qué sucede? Me dijeron, oh, María, a Tati, no te podemos dar el trabajo con el resumen que tú tienes. Porque cuando tú salgas a la calle y tengas que entrevistar al alcalde o al gobernador, tú no sabes inglés. Entonces, bueno, yo inmediatamente dije, bueno, pues yo tengo que trabajar en algo. Y de ahí me fui a la universidad e hice una administración en computadora e inglés como segundo idioma. Ok, es decir, que ya domina el inglés bien y... Ya sí, ya me estabilicé, digo... Y no la inspira a volver al escenario, porque dicen... Sí, pero claro que sí, porque eso... Usted tiene la teoría, porque dicen que nunca vuelve al lugar donde uno fue feliz. Y fui muy feliz, fui muy feliz. En el ejercicio del periodismo, ¿verdad? Sí, en el ejercicio del periodismo. Este libro que se llama Hospitales sin Acierto y Muertes sin Aliento. Muertes sin Aliento, Hospitales sin Acierto. ¿A qué se refiere este libro? ¿De qué se trata? Bueno, ese libro trata de una negligencia que tuvo mi sobrino en uno de los hospitales más prestigiosos que había en Estados Unidos. Porque ya ese hospital fue cerrado. ¿Cómo se llamaba? Long Island College. Ok. ¿Cerrado por qué? ¿Por la misma cosa que usted denuncia? Por esa y por otras razones. Porque tuvo muchas negligencias. Mi sobrino, un eminente niño que ya tenía 22 años, estaba en la universidad. Él sí le ha tenido un problema de riñones en el 99, que se le fuese resuelto. Pero ya para el 2005, una noche, él tenía un dolor en un brazo. Y dijimos, vamos a llevarlo a ese hospital. Yo sé que es de televisión. Duramos desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. No lo registraron, porque no se registraba en ese tiempo. Se registra después de que nosotros comenzamos a denunciar el caso. No lo registraron, no le pusieron atención. Y a las 3 de la mañana viene una enfermera y al paciente que está al lado le dice, señora Rincón, señora Rincón. Yo le digo, no, el niño es Rincón. Dice, ay, iba a cometer un mistake, thank you. Entonces viene y le dice, Jonathan, te tengo que poner una inyección para el dolor. Nosotros no revisamos ni preguntamos qué clase de inyección era. Para no cancelar el cuento, viene y le pone la inyección al niño. Y a lo segundo, él dice a su mamá que estaba ahí, mamá, quítame la ropa que me estoy quemando. Entonces nosotros investigamos inmediatamente, ¿qué le pusiste? ¿Qué le diste? Porque era algo para el dolor. Ahí se paró el personal entero. Eso fue un caos en ese hospital. Le había dado una sobredosis de insulina y el niño no era diabético. Lo quemó completamente por dentro. Ahí se fue a coma. Y mala práctica médica. Mala práctica médica. Y desatención. Y desatención a la misma vez. Entonces ahí comenzamos una lucha de ellos cubriendo el caso y nosotros descubriéndolo. Porque en Estados Unidos con los hispanos pasaron otros. ¿Hubo alguna demanda judicial? Todavía estamos luchando con la demanda porque el hospital fue cerrado y se fue a bancarrota. ¿Era un hospital privado o público? Era como semiprivado. Una parte privada y otra parte gubernamental. ¿Y contra quién están ustedes haciendo la demanda? ¿Contra la parte privada o con la parte pública? Todo el mundo, todo. ¿Incluye el Estado y...? Incluye el Estado, incluye las enfermeras. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2005. ¿Y por qué ha durado tanto tiempo? Porque cerraron el hospital. El hospital se fue a bancarrota. ¿17 años? Sí, pero el Estado no sirve. No, pero oiga una cosa. El Estado que era Bloomberg que estaba, limpiaron la parte de ellos y no ha dado mucho, mucha brega. Pero el libro tuyo, Tati, ha provocado reacciones interesantes, según tengo entendido. Sí, el libro, hay congresistas, porque en la página 22 nosotros, en la página 22 nosotros exigimos algo al gobierno, al Estado de Nueva York y a la legislatura. Es decir, ¿ha servido el libro para mejorar la parte médica de los Estados Unidos, la parte de atención a los Estados Unidos? Sí, ha servido para eso y ha sido una denuncia. Dice aquí, empezó la pesadilla ya preocupada, los familiares llamaron al Departamento de Salud y reportaron el caso, pero los inspectores del Estado tardaron un año para ir al hospital y investigar la negligencia, tiempo que les fue suficiente para peinar el caso como comúnmente se les llama en el alcohol médico, o sea, desaparecer evidencias. El Estado involucrado debería cambiar la política y hacer las investigaciones en las primeras horas en que sucede el error al fin de determinar con las prácticas vergonzosas de peinar los récords y desaparecer evidencias. O sea, que ustedes están planteando que las evidencias no se pierdan porque el accionario del Estado o del Estado de Salud se inicie en las primeras horas del caso. En las primeras horas investigan las informaciones. María, pero la ciencia tiene muchísimos mecanismos, incluso con la autopsia de determinar post-mortem las razones de muerte. Es decir, aún cuando puedan desaparecer un expediente, un expertise puede determinar las causas. Sí, pero eso es si la persona muere al instante. Pero si la persona está dos años en coma, como fue el caso de él, donde todos los órganos de él quedaron destruidos, en donde ellos practicaron con él, es cuesta arriba. Pero dudo que eso no se pueda determinar en el sentido de saber qué causó ese deterioro. Bueno, sí. Dice, aquí hay un médico, el doctor Sarita, que usted debe conocer, que tiene una expresión, siempre dice, los muertos hablan. Cuando los políticos quieren. Oh, porque no es de la política, eso es de la ciencia. Y cuando los médicos quieren. Una investigación, digamos. Bueno, cuando los médicos quieren. Cuando los médicos quieren, porque ahí también yo hablo de eso. La medicina, lamentablemente, la necesitamos todos. Pero no podemos olvidar que es una mafia. Cuando los médicos quieren cubrir un caso, como fue este caso, es muy difícil. Y nosotros hemos investigado. Nosotros tenemos muchas evidencias. Pero es muy difícil, porque un médico le tira la sábana al otro y el otro se la... Se cubre. La verdad es que ha sido una experiencia amarga para ustedes, la familia. Sí, muy amable. Finalmente, nos gustaría que tú nos hagas un resumen de cuál ha sido la experiencia negativa, sin duda. Y qué ustedes esperan ya finalmente con relación a este caso. Y sobre este libro, dónde lo venden, qué se está haciendo. Bueno, les diré del libro que es un bestseller, que obtuvo el bestseller Estados Unidos, Europa y México, a través de Amazon.com, que es donde se vende el libro. Lo que perseguimos es que nosotros, los hispanos, cuando vayamos a cualquier doctor, sea aquí en este país o sea en Estados Unidos, investiguemos. Porque muchas veces llegamos al hospital y vemos nuestro paciente que sí está en buena condición. Y al otro día tú llegas y dices, ¿qué pasó? O te llaman, o su paciente se murió. ¿Y qué pasó? O sufrió un infarto. Nosotros nos quedamos así y no investigamos. Y quizás le dieron una medicina equivocada, una inyección, porque ahora mismo hay en Estados Unidos 251 mil casos de negligencia al año. Y según la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, cada año se registra en el mundo 2.6 millones de negligencia. Díganme, ¿quién habla de eso? Nadie. Nadie habla de eso. Este libro ha sido premiado porque es la primera vez que una familia se atreve a abrir la boca y hablar del caso. Bueno, María Rivera, muchísimas gracias. Nos satisface mucho tenerla aquí. Gracias. Sobre todo, ¿sabes qué ha sido? Una periodista dominicana que también estuvo trabajando en uno de los periódicos, El Caribe, aquí. El Istindiano. Un colega de Géraldino. Y fue de su diario. Y muchísimas gracias. Bueno, despedimos a María Rivera, escritora y periodista dominicana, radicada en los Estados Unidos. Usted, amigo, no se vaya. Ahora le dejamos con Wendy Gier. Gracias. 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 Gracias.